Don Pedro Mexican Restaurant, tu nuevo lugar para rumbear en Gastonia, te trae Christmas Party. Sábado 15 de diciembre, con DJ Juan Pachanga, programando lo mejor de la música decembrina, entrada gratis. No lo olvides, Don Pedro Mexican Restaurant, te trae Christmas Party, este sábado 15 de diciembre. 15 de diciembre, invita La Bonita, no te lo puedes perder.